Este es el canapé abatible Maxi, diseñado por Descansor en exclusiva para colchones.es y su red de tiendas físicas repartidas por todo el territorio nacional. Aquí está expuesto en chapa de madera Britania, pero puedes elegirlo también en otros acabados, nogal, bengué, blanco, vintage, cambrián... Apoya directamente en el suelo para que no entre polvo y suciedad por debajo. La tapa tiene un grueso total de 6 centímetros. Es de aglomerado y apoya sobre un perímetro y sobre dos travesaños verticales de acero. Tiene tapizado en malla 3D y acolchado para evitar que se condensen humedades. Aquí está expuesto en 1,50 x 1,90, pero puede hacerse en largo de hasta 2,20 y en ancho de hasta 2 metros. La opción 1,60 puedes elegirla con una tapa o con dos tapas. El ancho 1,80 y 2 metros siempre debes elegirlo con dos tapas para poder acceder mejor. Tendrá en ese caso dos tiradores y dentro del arcón una medianera sobre la que apoyarán dos amortiguadores adicionales. En medidas individuales, hasta 105 incluido, podrás por el mismo precio elegir la apertura lateral. Para facilitar su apertura cuenta con un tirador y dos amortiguadores. En la cabecera cuenta con una portería para evitar que el colchón se desplace cuando abrimos el canapé. Las cuatro esquinas son redondeadas. La estructura de aglomerado chapada en madera tiene un grosor de 2,2 centímetros. La altura total son 38 centímetros y el fondo interior útil 31. Esa gran capacidad da nombre a este producto, Canapé Maxi.